Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas en todo el Perú. Amigos, estamos en nuestra consulta ginecológica. El día de hoy nos acompaña la doctora ginecóloga, la doctora Janet Marchena. Bienvenida Janet. Muchas gracias doctora Marchena por acompañarnos para hablar de un tema muy interesante además y que es motivo de consulta frecuente. Uno de los más frecuentes especialmente en los cuadros de emergencias ginecológicas y nos referimos al dolor pélvico. Es tan frecuente que muchas enfermedades se engloban en ese diagnóstico. dolor pélvico. Es algo así, ¿no? O sea, muchas entidades clínicas... Pueden ser causa de dolor pélvico y por lo tanto muchas veces es fácil también confundirlas. Hay que distinguir sobre todo el momento del inicio. Si ha sido un inicio brusco o si ha sido un inicio paulatino. La intensidad del dolor, la localización del dolor, si empeora o mejora con alguna posición o cambio de posición o con algún otro evento alrededor nuestro. Y sobre todo también distinguirla para el caso de ginecología si es que tiene alguna relación con el ciclo menstrual. Porque muchas veces vamos a decir, sí, me duele el abdomen, bajo, pero en el momento que voy a empezar a menstruar. Después ya no me duele. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que distinguir estas características y tenemos que distinguir con qué otros síntomas se acompañan. Porque de repente es algo de una esfera más de la parte quirúrgica para utilizar una apendicitis, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso no es. Es una crisis disyuntiva, doctora. Así es, porque no sabemos quién entra en sala de operaciones. A un hombre yo ya sé que, por ejemplo, no le va a doler el ovario ni le va a doler lo otro. Pero en una mujer un cuadro de apendicitis produce dolor pélvico en la zona de la osciliaca derecha. Esas apendicitis pélvicas que tienen ustedes muchas veces van a tener... ¿Quién de los dos entra en sala? Al final entramos los dos y, bueno, el que no es, se va. Se va. Exacto. Pero es así. Es dolor pélvico una entidad clínica que engloba muchísimas otras entidades que tienen que ver desde la anatomía, ¿no? Desde la anatomía hasta problemas infecciosos recurrentes. Exacto. Y dentro de las posibles causas de un dolor pélvico, a la cabeza tenemos, por ejemplo, la endometriosis, tenemos también los quistes de ovario, tenemos los fibromas o miomas, en fin, tenemos muchísimas causas que pueden ser capaces de darnos un dolor de diferente intensidad y con diferente ciclicidad. De acuerdo. Tenemos una lista de enfermedades acá y que vienen a ser los diagnósticos, ¿ya? Exacto. Entonces podemos ir desarrollando cada uno de estos porque cada uno además tiene su característica, doctora, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, los calambres menstruales es la famosa dismenorrea, es el dolor que parece un retorcijón que está en la parte inferior baja y que se va hacia la parte posterior de la espalda. Estos van a tener incluso acompañamiento porque muchas mujeres lo refieren diciendo y después siento que cae como un coágulo y esto es la eliminación... Es que es el útero que se está contrayendo. ...que se está contrayendo para eliminar el contenido sanguíneo durante la menstruación. ¿Nos parece que le parece otro? ¿Para no estar dando vueltas? Claro. Y lo que en segundo lugar han mencionado es lo que te mencionaba, la endometriosis. La endometriosis. La famosa localización del tejido que debía estar solo dentro del útero en otra parte. Puede estar en la trompa, en el ovario, en cualquier lugar. Y esto va a tener las mismas características que una regla y por lo tanto también puede provocar esos dolores. La sangre de por sí irrita, inflama. Irritativa. Entonces esto va a producir generalmente otro tipo de dolor. Un dolor que parece más una sensación de distensión, una sensación como si la paciente se hubiera llenado de gases. Es un dolor perenne, permanente. No viene por salvas como el anterior que habíamos mencionado. Y siguiendo los quistes o fibromas. ¿Qué son los quistes? Ahora, pueden estos estar ahí y no producir nada. Y no producir absolutamente nada. Muy raras veces cuando son muy grandes o cuando se degeneran. Pero entendamos degeneración no como se vuelven un cáncer o algo así. No. Sino simplemente degeneración. Por ejemplo, los fibromas se degeneran en forma yalina o se degeneran a una degeneración hemorrágica. Y esta degeneración hace que al tener, como quien dice, un sangrado interno, duela. Muy pocas veces un quiste o un fibroma pequeño van a doler. Y por lo tanto, muchas veces esa es también una de las indicaciones para poderlo operar. O sea, solamente si sangra, si duele, si no, ahí lo cerramos y nada más. El tema de los quistes, doctora, como los quistes son una bolsita. ¿Cómo de líquido? Una bolsita de líquido puede torcerse. Por eso, cuando tienen más de 6 centímetros, sí se operan. Antes de 6 centímetros simplemente los observamos porque la mayoría de veces solitos se van. A veces ni siquiera es necesario darle ningún tipo de medicación. En algunos casos brindamos lo que son los anticonceptivos orales, pero de lo contrario simplemente es observación y nada más. Otra causa de dolor pérmico es la vulvodinia. Explíquenos este término, por favor, doctora. La vulvodinia implica dolor que es a nivel de los labios que están alrededor, al costado de la vagina. Entonces, esto va a tener como si fuera una irradiación que se va hacia la parte pélvica, hacia la parte baja del abdomen. Pero esta vulvodinia tiene también otra característica. Es permanente, es como un ardor, no produce cólico, no tiene sangrado, no produce sensación de pesadez, no produce sensación de hinchazón, abombamiento abdominal. Y se trata generalmente, más que nada, cuando hay personas que han estado en contacto con algún químico, de repente algún desodorante, algún jabón, algo con que han lavado la truza o las mismas truzas, o muchas veces si uso un preservativo con algún tipo de químico, todo esto puede provocar una irritación y dar esta vulvodinia. Y acá viene... La estrella. La estrella. Exacto, la estrella de los dolores pélvicos es precisamente la enfermedad inflamatoria pélvica. Así se llama, imagínense ustedes, se llama enfermedad inflamatoria pélvica, PID. Exacto. ¿No es cierto? Así es. Exactamente. Y esta enfermedad inflamatoria pélvica lo que nos va a producir es, aparte del abombamiento, secreción. Va a haber secreción vaginal, que no la habíamos visto en los otros casos. Pero en este caso puede haber incluso fiebre, puede haber dolor durante la relación de pareja. Entonces, son diferentes los síntomas y ya uno puede dar un diagnóstico una vez que examina. ¿Por qué? Porque cuando yo examino, hago el tacto y muevo el cuello del útero, la paciente va a gritar enormemente. No voy a encontrar ninguna bolita, como si encuentro en un quisto o en un fibroma. No voy a encontrar ningún sangrado, no voy a encontrar en ese momento nada que sea como los anteriores cuadros. Generalmente se trata de un problema infeccioso. Es un problema infeccioso, se ve en mujeres jóvenes, se ven aquellas mujeres que tienen contacto sexual de repente sin la protección de un preservativo. Se ve también en mujeres que han dejado pasar un descenso. Y también se ven aquellas mujeres que tienen de repente una vida un poquito más disipada y que, lógicamente, al tener múltiples parejas, pueden contaminarse de alguna bacteria. Y esta bacteria puede llevarlas incluso a una enfermedad muy severa que vamos a tener pus en las trompas, en el útero. Incluso una peritonitis, doctora. Una peritonitis y no solamente eso, Tomás, sino que también podría llegar incluso a tener que extraerse el útero y las trompas porque cuando hay una infección generalizada no tenemos nada más que hacer. Esto puede ir hasta los abscesos. Piometra, creo que sea. Exactamente, piometras, piosalpings. Todas estas cosas son las cosas que nos dicen que la persona tiene una enfermedad infecciosa que ha causado una inflamación y el dolor es probablemente una de las últimas cosas que se presentan. Entonces, cuando ya hay dolor, estamos frente a una enfermedad. Ya hay compromiso del Estado General. Efectivamente. Es verdad. Efectivamente. Muy bien. Gracias, doctora. Por favor, estamos hablando de este cuadro que existe, que es dolor pélvico. Todo un capítulo así del libro de ginecología. Exacto. Pero lo hemos tratado de resumir en solo 10 minutitos para ustedes. Así que ya lo sabe. Estas son causas y todas tienen una relación con la visita oportuna al médico ginecólogo, hacerse sus chequeos rutinarios para prevenir justamente y estar preparado en caso se presente alguna enfermedad como esta. Exacto. Muchísimas gracias a la doctora Janet Marchena. Gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros vamos a regresar enseguida con más de nuestro programa. Muy bien. Queridos amigos, ¿cómo están? Hola, Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro consultorio nutricional con la doctora nutricionista, la doctora Joumi Paz, especialista en nutrición y alimentos. Y hoy día vamos a hablar de un tema que siempre en mi casa fue tabú, doctora, con toda su claridad. Claro. Nutrientes importantes en la etapa escolar. Es decir, la lonchera saludable. Uy, había de todo en mi colegio, doctora, desde los ladrones de loncheras, hasta los que la vendían, doctora. Yo le digo, o sea, sí, muy bien, bienvenida, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo creo que es un tema bastante interesante porque a veces pensamos que la lonchera reemplaza el desayuno. Ojo con eso, ¿no? Entonces, el desayuno viene a ser, pues, como bien su nombre dice, después de un ayuno prolongado debemos introducir alimentos para iniciar un día, ¿no? Que obviamente esté lleno de energía y con todos los nutrientes necesarios. De acuerdo. Eso quiere decir que el niño ha dormido ocho o nueve horas. Así es. No ha comido durante ese tiempo su ayuno. Así es. Y la primera comida del día debe ser un desayuno. Totalmente, ¿no? Un desayuno saludable. Saludable, donde esté todos los grupos de nutrientes, porque eso hace justamente un desayuno balanceado, equilibrado y saludable. Introducir proteínas, ¿no? Ahí puede ser leche, queso, huevo. Puede ser también ahí un grupo de carbohidratos. Ahí está el pan, por ejemplo, que puede ser con palta, que puede ser con mantequilla, con mermelada, ¿no? Entonces... Fruta. Su fruta. No necesariamente jugo, señora, ¿no es cierto? Totalmente, de acuerdo con ello, es más recomendado consumir fruta entera, que mastique el niño, ¿no? Es importante también para ello poder prevenir el tema del sobrepeso, el tema de la masticación, el comer despacio, ayuda muchísimo. Eso, eso también. Porque uno, claro, cuando va a salir al colegio, pasa la movilidad, que tienes que estar listo, que está llegando tarde, todo. Y todo así, y el niño está con la comida acá, y es incómodo, por supuesto, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la planificación. Totalmente, ¿no? Entonces... Yo nunca he sido mamás, doctora, pero la verdad que debe ser tremendo como parte de la rutina diaria familiar, el hecho de tomarse un buen tiempo para un desayuno saludable. Y preparar la lonchera también con anticipación, pero con comida que sea fácilmente manejable. Sí, yo recuerdo, doctora, a mí me daban mi termo con lo que había sobrado en la noche y punto. Y una manzana. O a veces te mandan, porque la mamá está muy apurada, ¿no? Entonces, una galleta o cualquier snack, sin ver el equilibrio que debe existir en esa lonchera, ¿no? Entonces, una lonchera debe contener también todos los grupos de nutrientes, ¿no? Mandarle, de repente, un huevo como fuente de proteínas, o mandarle también quesos en cuadritos, que es otra alternativa, ¿no? Entonces, o las habas. Si estamos en la sierra, entonces, utilizar las habas. Nuestra quinoa craneada, que también se puede mandar con quesitos picados, es otra alternativa. Un sándwich de atún, por ejemplo, ¿no? Así es, un pan con atún, que es otra alternativa bastante buena. El agua, que debe estar dentro de esa luchera. No, no, entonces, podemos utilizar, si el niño tiene deficiencia de algunas vitaminas minerales, podríamos utilizar algunas bebidas fortificadas, ¿no? Que también le va a ayudar. Podemos utilizar ahí, dentro del grupo de vitaminas y minerales, mandarle una fruta, una manzana, una pera, un plátano. Yogurt. Su yogur también. Yogurt que va a ayudar. Exacto, ¿no? Incluso ahora hay yogures que no necesitan estar refrigerados, ¿no? Entonces, es una alternativa también muy buena, donde va a recibir proteínas, calcio, ¿no? Incluso están fortificados con zinc. Es una alternativa bastante saludable. No es, además, tampoco recomendable, amigos, porque esto lo he visto algunas veces, cómprate algo en el kiosco, ¿no? La verdad es que es mucho más saludable que los papás le den a sus hijos algo que ya está hecho, porque el niño va a tender a comer galletas y comida rápida, ¿no? Y es algo que no debemos dejar eso a libre albedrío de los niños. Y es importante, Tomás, enseñarles a los niños a consumir también frutos secos, ¿no? Porque no es un hábito muy frecuente, ¿no? Entonces, podemos utilizar ahí pecanas, nuez, almendras, ¿no? Entonces, alternativas. O algo, de repente, en la sierra podemos utilizar un poco la canchita también, eso dentro de los cereales, ¿no? Una alternativa también positiva. Las habas, para poder también darle, ¿no? La parte del soporte de carbohidratos que va a necesitar el niño, que va a estar en un tiempo prolongado dentro de clases, ¿no? De acuerdo. Normalmente, ahora en algunos colegios se está dando una bebida que es fortificada con quinoa y que viene incluso con productos lácteos reconstituidos como parte intermedia entre lo que es la primera parte de la lonchera más adelante, lo que es una muy buena propuesta y de eso se trata también. Definitivamente, los lácteos, pues, son uno de los alimentos, yo diría, más importantes dentro del crecimiento de un niño, ¿no? Entonces, dentro de los nutrientes claves que no debe faltar dentro de la alimentación de un niño, estamos hablando acá de proteínas, estamos hablando del zinc, del hierro, la vitamina A, que justamente lo encontramos en los lácteos, donde están más fortificados, importante para el tema de la visión, el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, la vitamina D, el calcio, ¿no? Entonces, yo creo que son nutrientes que no deben faltar dentro de la alimentación o dentro de la lonchera, ¿no? Todo eso va a depender, queridos amigos, del tiempo que usted le dé, del tiempo que usted se dé para poder atender una lonchera saludable con preparación, anticipación, paciencia, calma, buen humor y generar en su niño esos hábitos alimenticios saludables que van a ser de ahí en el futuro, acuérdese, somos lo que comemos y de los hábitos que se generen es que este niño va a lograr un desarrollo óptimo y de calidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, lograr una alimentación balanceada, yo creo que es un compromiso de todos los papás y de todos nosotros. Muy bien lo que dijo, voy a rescatar como primera frase, ojo, la lonchera no reemplaza el desayuno. Ese es un tema súper importante que debemos escuchar. Mil gracias a ustedes, amigos, a la doctora Yoni Paz, por esto, son consejos prácticos y rápidos para mantener la salud nutricional de nuestros niños. Seguimos con más de nuestro programa. Enseguida, no se vayan. Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias. Gracias a todo el Perú por recibirnos en sus hogares. El día de hoy estamos en nuestra consulta oftalmológica. Consulta con el oftalmólogo doctor Alexis Altavirano del Instituto Nacional de Oftalmología. Gran hospital conocido como el INO con una tecnología última de súper avanzada y un centro de formación de muchísimos o de casi todos los oftalmólogos del país. Esta dependencia depende del Ministerio de Salud. Y estamos en un día muy especial porque hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Visión. Uno de los órganos de los sentidos o uno de los sentidos más importantes, imprescindibles para cualquier ser humano y perderlo, evidentemente, es una angustia tremenda. Así como tenemos tacto, como tenemos el oído, como tenemos el sabor, las sensaciones, la visión nos permite conectarnos, reconocer a nuestros seres queridos y ser personas de mucha valía y valor. Pero también hay que reconocer a aquellas personas que han perdido esta sensibilidad, este sentido de la visión y que se valen perfectamente por sí mismos, a los cuales desde acá también les damos un fortísimo homenaje. Nuestra intención con este bloque es tratar que existan menos personas con ceguera y que se pueda prevenir a través de la consulta oportuna. Nos acompaña el doctor Alexis Altamirano. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Borda. Muchas gracias por el recibimiento y por la oportunidad de poder llegar a la audiencia para hablar de estos temas tan importantes de la salud ocular. Y bien decías en la introducción respecto a la importancia de la visión, acotaría a su comentario respecto a la visión. Nosotros nos conectamos con el mundo exterior a través de los sentidos y el órgano de la visión nos informa hasta un 80% de la información de nuestro entorno. Entonces, el que este órgano se merme en su función o se anule en su función, obviamente tiene una repercusión pues grandísima en la actividad de la vida diaria de las personas. dejan de tener contacto en sociedad, en comunidad, profesionalmente, laboralmente, en familia. Tiene definitivamente muchas repercusiones a nivel de la vida diaria. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de mis peores pesadillas sería esa. Y estoy seguro que muchísimas de las personas que nos ven también. Pero por eso admiro muchísimo a los que sobreviven y viven con estas deficiencias, que son gente realmente muy fuerte, muy luchadora. Doctor, la mayoría de las enfermedades oculares se pueden prevenir. Sí, a nivel ocular tenemos muchas enfermedades que pueden mermar la visión. Yo acá separaría en dos rubros. Uno, aquellas enfermedades oculares que producen deficiencias visuales, merman la visión, no la anulan o no la quitan en su totalidad, y aquellos que nos llevan a la ceguera. Y habitualmente nosotros nos hablan de que la primera causa de ceguera en el mundo puede ser de repente las cataratas o la que ella, el ladrón silencioso de la visión, que es el glaucoma, o de repente la retinopatía diabética, que ahora como hay muchas enfermedades crónicas de larga data, la población empieza a ser cada vez más mayor, más adulta, empieza a tener más efectos de los daños de la diabetes en nuestros ojos. O paralelo a estos problemas, también tenemos aquellas deficiencias visuales que son originadas por problemas, digamos, cotidianos que podrían tener una forma de protección mucho más fácil. Por ejemplo, las ametropías, la hipermetropía, miopía, astigmatismo, que también pueden llevar a mermar mucho la visión. De acuerdo, y esas en su inmensa mayoría se soluciona con esto. Exactamente por eso. Y ahí es la importancia justamente de estos días, como el Día Mundial de la Visión, para poder hacer la concientización en la población de que tenemos que preocuparnos por la salud ocular, porque hay muchas de las enfermedades oculares que podrían tener una prevención, incluso una solución tranquilamente con un diagnóstico adecuado y oportuno. Genial, doctor. Genial. Ahí hay que darse cuenta también, porque muchas de estas enfermedades refractivas, si no me equivoco, así se llaman, que tienen que ver con la miopía, astigmatismo, hipermetropía, etcétera, que se solucionan con gafas, se pueden descubrir incluso desde muy niño, ¿no es cierto? Y el demorarse, quizás también esté demorando el desarrollo intelectual de esta criatura. Entonces hay que aprender a darse cuenta, aquel niño que mira muy de cerca el televisor, aquel niño que pega mucho en sus libros el ojo. Y son signos importantes que hacen que un papá deba llevar a su hijo al oftalmólogo. Exactamente, lo has dicho perfecto, porque justo yo estoy en el servicio de baja visión en el HINO, ahí vemos pacientes que tienen condiciones oculares bastante más crónicas y llegan con problemas oculares que de repente ya no tienen solución. Sin embargo, me dio la oportunidad de atender a muchos niños, a papás preocupados que vienen diciendo, de repente, mi hijo se acerca mucho a las cosas, se frota mucho los ojos, yo siento que no ve o le hablo y está como que ido, no me responde. Entonces son signos indirectos, o camina o voltea la cabeza intentando como que enfocar. Son situaciones que de repente nos debe llamar o alertar a nosotros como papás. Jalarse los ojitos, ¿no? O sea, jalarse los ojitos para ver mejor. O entrecerrar los ojos. Entrecerrar los ojos. Son signos, son signos. Son signos orientativos que nos dicen, hay algo que debemos estudiar y probablemente podamos encontrar para solucionar. Y es importante hacer el diagnóstico oportuno porque, como les digo a los papás, nosotros no nacemos viendo, nosotros aprendemos a ver en función a nuestra experiencia visual. Si nosotros vemos bien, nuestro cerebro empieza a desarrollarse y a madurar la función visual cortical de manera normal. En cambio, aquella persona, aquel niño que ve mal y no recibe la corrección con las gafas o lentes o lo que fuera. Aprende a ver mal. Aprende bajo ese parámetro porcentual, digamos, no llega a un 100%, pues estará en un 40%, un 50% y para él ese es su normal y él no se da cuenta porque él siempre vio ese 40%, 50% y él dice, yo estoy bien, no me doy cuenta. Sin embargo, hay los hallazgos que podemos ver como para orientar. Entonces, en todo niño siempre recomendamos a los... ¿A qué edad, doctor? A los familiares. ¿A qué edad? Eso. Sí, justo iba a eso porque es importante concientizar a la población en general que tenemos que fomentar una cultura de educación visual y se dice que tengo que llevar a mi menor cuando ya sabe leer, cuando puede leer la cartilla de Snellen y me puede decir las letras y ya aprendí el abecedario y eso no es correcto porque lo cierto es que podemos tener evaluaciones oftalmológicas incluso desde el nacimiento porque hay enfermedades como la retinopatía y la prematuridad que generan mucha pérdida visual y obviamente repercusiones en su devenir de lo que venga futuro del paciente si es que no es diagnosticado oportunamente. Y también hay defectos refractivos que son miopías o hipermetropías muy altas que producen ambliopía que hacen el llamado ojo perezoso. Aquel ojo que no ve bien y que el paciente solamente está como que viendo todo el tiempo por un ojo bien y no se da cuenta de esa condición. pierden esa binocularidad y esa visión espacial que nos da la visión binocular por ejemplo. Entonces podemos tener controles en el nacimiento, a los seis meses, al año de edad, a los tres años de edad, en el letopat preescolar, cinco años y después de ahí cada año hasta adultos. Hasta adultos y seguir. Y seguir. Es otra de las cosas. Y más aún si usted usa gafas porque normalmente va cambiando la medida y si no cambia, enhorabuena. Pero por lo menos sabemos que está controlado y usted usando su mejor capacidad intelectual. Claro, porque hacemos el seguimiento y podemos detectar cuando hay una progresión de repente no esperada y podemos hacer las intervenciones. Ahora hay mucho en boga la miopización de los pacientes por muchos dispositivos electrónicos. Con la pandemia todos empezamos a usar un celular, una tablet. Se hizo el boom de este uso de dispositivos y eso se vio con la población un aumento de la incidencia de miopía. Y podíamos hacer seguimiento, ¿no? Entonces se fomentó un poco como consejos. Era un poco... 20-20, creo que era algo así. Sí, la regla de 20-20-20 para mejorar un poquito el descanso de los ojos, el tener cada 20 minutos un descanso por 20 segundos a una distancia, mirar un punto a una distancia de más o menos 20 pies que es el equivalente de 6 metros. Y otro, fomentar las actividades al aire libre para disminuir un poco ese hecho de estar viendo todo el tiempo de cerca y fomentando esa miopización. ¿No? De acuerdo. Recomendamos mucho hacer actividades al aire libre. Si tengo que preferir entre usar un dispositivo electrónico para recreo, para ocio, para jugar, de repente podría yo fomentar una actividad con un balón, natación, fútbol, vole, algo que sea más de campo. Lo que hacíamos antes, doctor. que ya no se ve tanto ahora, ya no hay tantos niños en las calles. La idea es volver a las calles, disfrutar un poco de la naturaleza, tener un poquito más de ese contacto. Qué maravilla, doctor, lo que nos está diciendo y justo en un día tan especial como hoy, Día Mundial de la Visión. Pruebe usted en casa, amigo, cierre sus ojitos y trate de mantenerlos cerrados por 10 minutos y trate de hacer sus cosas. Yo creo que esa es una buena manera de entender la importancia de la visión, cómo cuidarla y cómo hacer para que todos nosotros podamos tener la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a tiempo para detectar precozmente enfermedades visuales. Muchísimas gracias al doctor Alexis Altamirano. Gracias, doctor. Ha sido súper interesante. Y pronto vamos a hacer más, más cosas. ¿Cuáles son las principales enfermedades de visión en el Perú? Lo vamos a tocar en un siguiente tema. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos con más de nuestro programa. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio dermatológico. Hoy día estamos muy bien acompañados por nuestro amigo el doctor Francisco San Martín Tudela. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias por estar acá. Y para hablar acerca de algo también sumamente frecuente, las picaduras. Y la verdad es que en nuestro país, especialmente, un simple mosquito, un simple zancudo, te puede transmitir una enfermedad sumamente grave. Incluso, te puede llegar a matar. aunque sea la picadura de un pequeño zancudo, fue lo que causó la fiebre de la orolla, una enfermedad que mató a montones de gente mientras construían el tren macho. ¿Ya? Y que causó una terrible... Gracias a una enfermedad que termina siendo la malaria de transmisión a través de un vector llamado bosquito o zancudo. Entonces, sí es importante conocer, ver y mantener ciertas costumbres de la limpieza de la casa para evitar el sitio, el reservorio donde estén los huevitos de estos zancudos, de estos mosquitos, de las arañas y como vamos a ir viendo de distintas formas de insectos que terminan haciendo daño y causándonos lesiones que inicialmente son en la piel. Bienvenido, Pancho, muchísimas gracias. Ha sido yo comenzar así para hablar de que el tema que no necesariamente tienes que enfrentarte a un tigre o a un león para que un animalito te cause daño. Claro. ¿No? Y los insectos son los que son vectores. Son vectores de ciertas enfermedades. Entonces, uno puede quizás reconocer estas picaduras para que su familia y usted puedan tener medidas preventivas en cada caso. ¿Qué es lo más frecuente que uno recibe? El niñito en verano que está durmiendo y un zancudo está... Qué terrible. Se da... En la noche y eso... Y después viene el cachetadón que tú mismo te metes, ¿no es cierto? Y te despiertas. Pero es así. Ahora, estos zancudos en un niñito le pueden causar unas rochas feas, ¿no? Especialmente en niños con tendencia a ser alergias. Porque hay alergias a picaduras que la picadura dura mucho más de lo que en una persona no alérgica duraría. En una persona no alérgica una roncha te dura dos o tres horas. En un niño alérgico que es muy frecuente la picadura no solo dura varios días sino que si te pica un nuevo insecto en otra parte esa roncha se reactiva. Entonces uno parece que lo hubieran picado sí en el mismo tiempo pero es que las antiguas lesiones no se han terminado de desaparecer de curar y se reactivan. Eso es lo que se llama urticaria popular. Urticaria popular es una alergia a las picaduras de insecto de zancudo de mosquito de pulga de cualquier insecto. Ok. Los insectos tienen su medio ambiente ningún insecto en realidad va a ir y se va a acercar a ti y te va a saltar al cuello. Es así. Pero hay insectos que viven gracias a que se alimentan de nosotros y que chupan sangre. Sí, sí, sí. El zancudo. El insecto por lo general todos tienen un estilete que es como una aguja hipodérmica que te mete abajo de la pila hasta llegar a un capilar y te chupa la sangre y después te feca en el sitio y ahí donde tú te frotas y te produce más irritación. Eso hacen. Muchos rejurgitan incluso los zancudos o una mosca que se para no te pica pero la mosca te puede transmitir. Transmitiendo. Bueno. Y hablar de picaduras es tremendo porque uno puede ir desde la picadura de unas... No es lo mismo eso ahí quería crear. No es lo mismo mordedura que picadura. Por eso hablamos del estilete, ¿no es cierto? Es un error común decir que me picó una araña. La araña tiene mandíbulas y tiene colmillos. Uno no se imagina una araña así pero la araña muerde. La araña no pica, la araña muerde. La araña muerde. Es diferente tipo de... Lo que pica son los zancudos que se meten y... Ok. Vamos a mirar algunos estilos o algunas formas de picadura a través de una gráfica para ver si aprendemos a reconocerlas y a ver si tomamos ciertas medidas en nuestra casa. ¿Te parece? Adelante, por favor, doctor San Martín. A ver. Comenzamos. Todas se parecen como verán, ¿no es cierto? Pero hay algunas características que el dermatólogo puede con un dermatoscopio, con una lupa en especial, poder diagnosticar. Comenzamos por acá, ¿te parece? Un mosquito. ¿Qué es lo que pasa? Lo más común. Una ronchita como reacción a la sustancia que el mosquito, el zancudo, pone para poder chupar porque usan un anticoagulante para que la sangre que chupan no se coagule y no se obstruya. Entonces, tienen una sustancia química que produce una reacción inflamatoria de la roncha. De acuerdo. Y esos son más complejos porque la verdad si este mosquito pica a una persona que en su sangre lleva un virus... Ahí está actuando como vector. Está actuando como vector y enferma a un grupo poblacional. Ya decía, a ese nivel estamos. Entonces, acá básicamente se trata de una fumigación porque están en lugares oscuros, en lugares específicos dentro de la casa que uno tiene que saber eliminar. con humedad por lo general. Con humedad. Muy bien. Llegamos acá a una... a un... las hormigas. No sé si alguien ha visto alguna vez cómo trabajan las hormigas. Es impresionante. Además, tienen sus rangos. Hay hormigas jefe y hay hormigas trabajadoras y hay hormigas... organización. Son organizaciones, ¿no es cierto? Organizaciones. Uno puede seguir... Más eficiente que los seres humanos. Mucho más eficiente que los seres humanos y pueden cargar el quíntuple del peso de lo que un ser humano puede cargar. Es impresionante porque sí, en algún momento he podido seguir... Chacrita, ahí tenía un sitio y ya me puse a mirar cómo trabajaban estos y van en filita a India y cada uno tiene su función. Es impresionante. Y además, tienen un ácido que se utiliza en medicina. Ácido fórmico. El ácido fórmico, o sea, pero que produce una picadura que duele. Esa es la diferencia. Duele, ¿no? A ver, explícalo. La hormiga también tiene mandíbula. Ah, no es picadura, muerde. La hormiga muerde. Tiene dos mandíbulas y a través de eso es que te transmite el ácido fórmico y es lo que causa la reacción inflamatoria. Duele de alma al que le ha... O sea, ha mordido una... No tiene aguijoncito a la hormiga. Una vez me fui cuando era Boy Scout de campamento a la selva, Pancho, y había que recolectar leña. Y cuando hacías así, del árbol, te caían hormigas y se metían por acá. Era terrible porque además eran unos hormigones de este tamaño. Pero estas hormigas... Y además, eso sí, una hormiga no te pica una sola. Cuando te pican, te pican varias. Es un grupo. Es un grupo. Pero no te atacan es porque se están defendiendo. Se defienden. Y otra característica es que es una lesión muy dolorosa. Sí. Es muy dolorosa y no es una ronchita como la... Se ve difusa, ¿no? Es más un edema duro. Un edema duro enrojecido. Así es. Ajá. Muy bien. Llegamos acá que es frecuente también. Ya más especializada. Más especializada. Este también, un ser maravilloso, se dice que cuando desaparezcan las abejas, desaparecerá la humanidad. La verdad es que las abejas tienen también un sistema de vida perfecto, ¿no? En este caso. Cuéntanos, por favor, un poquito, porque también me ha picado una abeja. La abeja sí pica, tiene un aguijón. Pero no está en la boca. No, lo tiene en el abdomen. Y es curioso porque la abeja pica por defenderse, pero al defenderse, muere, porque el aguijón se queda en la piel y a la hora que la abeja sale, sale todo su aparato digestivo y tiene un órgano, el aguijoncito, que sigue inyectando veneno mientras está clavado. Por eso, cuando uno le pica una abeja, no debe de agarrar y jalar porque a la hora que aprietas, empujas lo que queda en el saquito del veneno dentro. Entonces, te empeoras. Tienes que rasparlo con una tarjetita, con una cuchillita, tratar de sacarlo así, sobándolo. Nunca apretarlo y sacarlo si no te empeora la picadura. Si no te empeora la picadura. Y muchísimo más porque sí he visto reacciones alérgicas que están en relación a la cantidad de picaduras y a la sensibilidad de la persona. Sí, claro. Hay personas alérgicas específicamente a la picadura. Específicamente porque esto puede venir hasta con un shock. Sí, shock anafiláctico. Un shock anafiláctico, un shock donde se te cierran los bronquios y todo. Hay que tener cuidado. Y por otro lado, también se usa en medicina, Pancho. Sí, la apiterapia. La apiterapia. Es correcto porque en las personas no alérgicas produce una reacción beneficiosa. La misma picadura se está usando para tratamiento para la artritis. imagínese usted. O sea, miren el beneficio que puede tener la toxina de una abeja. Que son, además, tiene muchas cosas. Nos dan la miel, nos dan los propóleos y nos dan cera. Es una maravilla. Acá viene este ser, si es bien odioso. Este ser es muy, muy odioso. Es la garrapata. Y alguna vez he visto unas garrapatas así porque están repletas de sangre. Cuéntanos qué está haciendo este individuo ahí. La garrapata es otro arácnido. 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 Se mete de cabeza y con la cabeza va escarbando y queda el abdomen afuera. Entonces, empieza a chupar sangre y empieza a agrandarse el abdomen y uno ve una bola y un halo rojo inflamatorio alrededor. Estos también transmiten una enfermedad infecciosa. Muy infecciosa. De Lyme. De Lyme. Borreliosis. Borreliosis. Borrelia burdorferi. Así se llama. Y también tuvo oportunidad de hacer un trabajo alguna vez sobre la enfermedad de Lyme que es una enfermedad que ha afectado incluso a gente muy famosa. Erwin Levin, por ejemplo, tuvo. Y después este cantante jovencito que ya no está... Justin Bieber. Justin Bieber. Ese mismo. También tuvo por irse de paseo. Fiebre de las montañas. Fiebre de las montañas rocayosas. Correcto, Pancho. Muy bien. Y eso es porque producen, transfieren esta enfermedad que es muy compleja de manejar. Que es más común en el campo. Es más común en el campo. Y produce eritema crónico migratorio. Así es. Un día la mancha está acá, se va a esa mancha y aparece en otro lado. Es bien complejo y además afecta las articulaciones, produce un reumatismo muy severo. Hay una enfermedad de piel similar a la picadora de la garrapata y hay que hacer el diagnóstico diferencial, el eritema anular. Ajá. Que la lesión es así circular. Entonces, si ha habido la historia de que el paciente ha estado en una zona sospechosa de haber garrapatas, hay que buscar si tiene la enfermedad del aire. De acuerdo, casual. La pulga. Acá tenemos un tema también bien importante, porque no hay perrito que se respete que no tenga su pulga. Esa es la verdad. Entonces, a la larga, está en nuestra casa, pero tiene una picadura muy característica. Esto es cuando la pulguita se muda, pues se muda porque la pulguita también necesita del huésped. La pulga pica en línea, pica en una zona varias veces seguidas y después salta a otro sitio. Entonces, la característica de la picadura pulga es que es agrupada. Siempre ves, por lo general, una zona media linear porque la pulga va picando, va picando hasta que se llena y se va a otro lado. Entonces, una picadura aislada es poco probable que sea de pulga, más probable que sea un mosquito o un zancudo. En cambio, una zona agrupada en zonas de ajuste como pantalón, media y de ronchitas no tan duras o dolorosas, lo más probable es que sea picadura pulga. Perfecto. Vamos a tocar el tema que acá vamos a cerrar porque vamos a tocar el tema de la mordedura de araña. ¿Ya? La mordedura de araña. Primero que esto sí te puede poner en peligro la vida seriamente y existe una araña muy especial, tan especial que se llama la araña de rincón. O casera. O araña casera. Por eso se llama así, araña casera. Y esta araña casera es básicamente una en especial y que puede matarte. Así es. La araña... Coméntanos, por favor. La loxoceles. Hay dos tipos de loxoceles. La loxoceles normalmente es la araña parda, marroncita, medianamente grande, de cuerpo y patas proporcionales. No es esa pataza, no es la que tiene pataza larga. No es la chiquita que salta, no es la de patas larguísimas, esas son inofensivas en realidad, aunque todas las arañas tienen veneno, pero ninguna tan potente como esta. Es una araña proporcional, miren bien, escuchen bien, porque estos son datos súper importantes para identificar. Luego, marroncita, proporcional, relativamente mediana, grande, y está en sitios escondidos, está en zonas donde uno no mueve detrás de un cuadro, una cabecera de cama que no sacas para limpiar, sitios de almacenamiento, busca sitios oscuros y donde no la moleste el ser humano. Entonces, ahí está metida y si tú te metes a donde la araña estaba sin molestar a nadie, ahí es donde te puede morder. No sale a cazar ni sale a buscar morder. No sale a cazar, no es una tarántula. Ok, acá hay un tema importante que este es un consejo que les doy, queridos amigos, que es importantísimo. Si usted se va de campamento, si usted, por ejemplo, tiene una maleta antigua, una cosa, cheque su ropa limpia y la haga así, los zapatos, las botas que no se ha puesto, las medias, el sleeping bag, por ejemplo, si usted se va y ha tenido guardado su sleeping bag o su carpa o algo de eso, hay que hacer una sacudida especial porque ahí es donde está esta araña que además está en casi todas las casas. No es que no exista. No, casi todos tenemos este tipo de arañas en las casas, en zonas que no se mueven mucho porque uno no limpia hasta el último rinconcito de su casa. Esta araña tiene una forma bien característica de lesión. Comienza con una área pálida y un halo enrojecido, eritematoso y el centro se va poniendo necrosado, se va destruyendo el tejido porque tiene una proteína necrotolítica, necrotizante que produce una necrosis de la piel que va en el centro y se va expandiendo. Esa es una forma de darse cuenta de que uno ha sido mordido por una araña y se ven muchas veces los dos huequitos. Los dos huequitos. Así es. Entonces, es una forma de ver la lesión en la piel, pero puede haber otra cosa más grave, que el veneno haya sido lo suficientemente grande que tenga más veneno que pueda llegar al torrente sanguíneo y llegar hasta los riñones. Llegar hasta los riñones, donde incluso después de una picadura de araña puede haber sangrado por la orina y eso da una gravedad especial al caso. Para esta araña incluso hay un antídoto. Este antídoto antídoto antiloxocele se llama y que está disponible teóricamente en el Instituto Nacional de Salud. O sea, ahí debería uno recurrir porque es necesario contrarrestar esto si es que la cantidad de veneno inoculado ha sido lo suficientemente grande. Por último, vamos a hablar de uno que no está acá, pero que ya lo hemos dicho en el círculo anterior. Los piojitos. Así como hay pedículis cápitas, hay pedículis pubis. Y también son casi el mismo animalito, pero también son ectoparásicos y son familiares de la araña. Así es. Coméntanos un poquito por favor. Claro, son primos hermanos, digamos, porque el que infecta la cabeza que es el piojo es diferente que el que infecta la zona pública. Tienen una morfología muy distinta y solamente infectan esas zonas y esos no se meten en la piel como el lácaro que produce la carosis, las armas. Solamente se quedan afuerita. Así es. Y esto en realidad, si tomamos asiento, esto en realidad lo que se puede hacer o se puede discutir y ver es que antes había hasta que cortarse el pelo para eliminar los piojos y estas cositas. Pero ahora existen champús que te evitan todo este problema y es un champú anti piojos. ¿No es cierto? Y la verdad es que dos usadas y se acabó el problema. Sí, y nunca hasta además tomar el antiparasitario y vermetina porque en realidad es más efectivo que nada tópico que te pongas. De acuerdo. Y antes existía, no sé si se acuerdan, había un peine especial. Sí, 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 el patrullero es David. Lo hemos usado. El patrullero era para sacar eso que le llaman las liendres. Es que tiene como un cemento que pega el huevo acerca a la raíz para que cuando se abra el piojito nuevo baje y se alimente de la sangre de tu piel. Y de ahí vuelve a subir, se vuelve adulto y pone un huevo nuevo y así sucesivamente. Bueno, mucha gente va a soñar con estos monstruos microscópicos. Amigos, ha sido una clase magistral de picaduras, de insectos que prácticamente conviven con nosotros. Nosotros somos de lo que se alimentan, pero no es sano ni saludable tener un ambiente en la casa en el cual nosotros le demos mucha cabida a estos insectos que son parte de la naturaleza humana, pero debemos tenerlos controlados y bien manejados. ¿Algo que agregar para terminar, Anore Pancho, por favor? Básicamente, recurrir a un médico cuando veas que tienes cualquier tipo de lesión sospechosa, de picadura o de reacción anormal y no ir a preguntar a la farmacia qué cosa puedes usar. De acuerdo, sí, porque hay muchas cosas que analizar y hay muchas sustancias, toxinas, virus que un... Enfermedades que te pueden traer. Enfermedades que te pueden traer. Es correcto, muchísimas gracias, queridos amigos. ha sido un paseo por la zootecnia, la insectología, no sé cómo se llama, pero a la larga la idea es las reacciones en el cuerpo humano de las picaduras y mordeduras de insectos. Muchísimas gracias, gracias al doctor Francisco San Martín y por supuesto gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Nosotros nos vamos. Gracias.